Donaciones de golosinas para los niños de situación de calle, pensando en la Navidad y confiando en la generosidad de la gente. Suma de voluntades Crespo, decimos de alguna manera, porque, bueno, Suma de voluntades hay en distintos lugares también. Aquí en la ciudad de Crespo también hay, por eso estamos con la gente que está en Suma de voluntades Crespo. Bueno, es para celebrar la Navidad, para disparar una sonrisa en algún chico, y bueno, y hacer eso, ¿no? Un poco la idea es unir, la idea es, bueno, a ver, también un poco es darle la oportunidad a la gente de tener estos canales para dar, que sean verdaderos, serios, que llegan a la gente, porque por allí uno da, por supuesto uno tiene que dar sin saber a quién, pero en este caso en particular es gente responsable que está trabajando desde hace mucho tiempo. Yo la voy a nombrar así, pero vamos a hablar un poco entre todos. Está Raquel, Patricia, Melisa, Soledad y Marcela, ¿es así? ¿Cómo andan? Bien. ¿Están bien? Muy bien, sí. Bueno, mira, más allá de esto que ya vamos a estar hablando, de lo que estamos viendo aquí en pantalla, cuéntenme un poquitito qué es Suma de voluntades, porque quiero saber qué es, qué es lo que hacen, y también un poco porque hay gente que nos está viendo en este momento y dice, por ahí no estoy haciendo nada, por ejemplo, no sé, digo, una docente que se jubiló, se me pasó por la cabeza recién, dice, estoy en casa, después de estar con tanta actividad, me está haciendo mal, ¿hay posibilidad para esa gente? ¿No hay posibilidad? Cuéntenme un poquitito qué hace Suma de voluntades. No sé, la que quiera hablar. Bueno, Suma de voluntades es una ONG sin fines de lucro, que trabaja en la problemática y en la vulnerabilidad de las personas, sobre todo en aquellos en situación de calle. Bien. Hay abordajes que se hacen de forma permanente, digamos, y por ahí son cinco pilares lo que se va trabajando dentro de la ONG, no solamente es un asistencialismo, sino que la idea es también formar a las personas para que sigan, digamos, su vida y fortalecerlos en ciertas situaciones. Tal cual. ¿Esto se hace aquí en la ciudad de Crespo? ¿Se hace en Paraná o es algo global? ¿Cómo es el tema? En realidad, Suma de voluntades es Paraná. Es decir, el trabajo se hace ahí, nosotros nos hemos sumado y colaboramos. Está perfecto. Un grupo de gente acá de Crespo. Claro. No solamente, es decir, nosotros colaboramos, pero así como nosotros también hay de otras localidades que también colaboran. Claro, claro, claro. Y por ahí lo que Raquel le comentaba, los pilares que trata de abordar es deporte, asistencia a las infancias, educación, un mejoramiento de toda la parte habitacional y también un acompañamiento en cuestiones productivas a través de talleres, de huertas comunitarias. Nosotros como grupo de acá de Crespo, por ahí, lo que más apuntamos, lo que más estamos colaborando es en las recorridas nocturnas asistiendo a personas en situación de calle. Que es difícil, ¿no? Debe ser un trabajo bravo. Lo he visto, creo que me lo ha mostrado mi esposa en tu Facebook, me parece, lo que haces. Y realmente es difícil, ¿no? De entender también cuando uno tiene una realidad distinta, ¿no? Diferente, que sabes que tenés un techo, que tenés una casa, que tenés una familia, que tenés un calefactor, un aire acondicionado, digo, hay gente que vive en la calle, es una realidad, ¿no? Sí, si me permitís también, y tal vez con una realidad que nosotros desconocemos o con una historia atrás de esa persona que nosotros desconocemos y con una situación muy compleja, porque no es solamente que no tienen un techo, digamos, muchas de las personas tienen adicciones, tienen problemas mentales. Por algo han llegado a ese punto. Por algo llegaron a esa situación. Entonces también el objetivo de nosotros y el objetivo de Suma no es simplemente ir a darle un plato de comida, sino que en primer lugar no ser indiferentes. O sea, ver que ahí hay una persona que la está pasando mal, que no tienen para comer. Después entablar un diálogo, después, digamos, empezar a buscarle la vuelta para que salga de esa situación, digamos. De hecho, mucha gente que nosotros empezamos a ayudar en su momento ha podido salir de esa situación. Mucha gente que ha podido tratar sus adicciones y hoy nos agradece, digamos. Me imagino, sí. Hay una historia que no sé si están ahí en las fotos, que 8 años estuvo viviendo en situación de calle, pasó por todas, por todas y pudo salir. Un poquito de alusión a lo que decía Patri. Si bien nosotros estamos hoy puntualmente con la gente en situación de calle, no somos ajenos a la realidad que pasa acá en Crespo, digamos. De hecho, nos ha llegado, si bien no tenemos gente que está hoy durmiendo en la calle, tenemos gente que tiene necesidades. Obvio. Y por eso se han puesto en contacto con nosotros. Y obviamente nosotros, atrás de nosotros, fijos, somos 25 personas que estamos trabajando. Y después hay mucha gente que colabora de distintas formas con nosotros. Exacto. Entonces, entre todos tratamos de ayudarlos. Suma de voluntades. Exacto. Bueno, digo, por allí es cierto lo que decís, porque, a ver, seguramente, a ver, el hecho mismo, yo estaba pensando en lo que decías recién, el hecho de ver a una persona que está en esa situación, no, a ver, de alguna manera mirar la situación, hacerse cargo de esto, más allá de que, porque siempre lo primero es, bueno, sí, pero el gobierno, sí, pero la vecina, sí, pero el comedor de tal lugar, sí, pero, y no hacemos nada, siempre nos quejamos por allí y no hacemos nada. Bueno, en esta situación sí se hace, se interviene, en la medida de las posibilidades, por supuesto, que esta persona también quiera, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Sí, hay, bueno, obviamente una realidad hoy más crítica, ¿no?, de la situación. Nosotros cuando arrancamos hace casi más de, casi tres años atrás, éramos un grupito chiquito de personas, hoy hay un grupo más activo de 20, más de 20, más esta red que nos acompaña, como contaba Sole, pero bueno, arrancamos con 40 porciones. Claro. Y hoy estamos en 160. Claro. Lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, eso habla que también se va haciendo cuesta arriba para muchos, y sobre todo para Suma en Paraná, porque hoy se habla de más de 8.000 platos de comida mensuales que están haciendo frente, más la situación hoy de estar pagando un alquiler en la sede en la que están, con un montón de gastos fijos, y que hoy la sede empieza a ser también un lugar de acogida en esta situación de acompañamiento, de escucha. Y bueno, por esto también se está haciendo una campaña de fondos para buscar madrinas, padrinos, que quieran colaborar económicamente. Seguro en algún momento van a pasar un link que dejamos acá para que cualquiera que escuche la nota y se quiera sumar, ahí lo vemos en pantalla, para que, bueno, puedan hacer, hay gente que tiene la facilidad económica o no, o elige de esta manera, hay otros que pueden sumarse a venir a ayudarnos a nosotras a las RECO, que vamos una vez al mes, los lunes, o cocinar, como ha pasado que hubo instituciones de la ciudad que han cocinado. ¿Solo mujeres? No, 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 tenemos unos cocineros, unos cocineros. No, 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 hay cocineros. Por eso hay jóvenes, hay gente mayor, de todas las edades. Súper heterogéneos. Nuestros hijos también nos acompañan desde su lugarcito, pero siempre tratamos de sumar todo lo que se puede. Hay panaderías también que todas las veces en las RECO nos donan facturas o nos donan pan. Hay gente que dice, bueno, yo tengo ganas de hacer una torta y nos llevan la torta. Perfecto, todo suma. Por eso cuando dijiste, hay mucha gente que a veces no sabe qué hacer, que no saben qué ocupar. ¿Qué es así? Bueno, tal vez ir a Paraná le implica una movida que no puede, pero puede decir, mirá, a mí me gusta cocinar. Claro, exacto. Le preparo algo. Estoy sola en casa. Me pasa, más, viste, que por ahí la etnia alemana es de la cocina y les gusta hacer esas cosas. Y la señora está sola y tiene ganas de comer, no sé qué sé, una torta, ponerle, ¿no? Y es una torta para ella sola. Digo, le dura cuatro meses. Digo, está bueno por ahí eso, ¿no? La posibilidad de, bueno, hago dos o hago una en su totalidad y está bueno porque todo sirve, digamos, ¿no? Sí, sí, todo sirve. Nuestros padres, nuestros vecinos. O sea, nosotros cada vez que cocinamos, siempre cocinamos un día antes o en el mismo día, últimamente estamos haciendo así. ¿Dónde se cocina? En distintos lugares. En distintos lugares, claro. Entonces, siempre llevamos, bueno, la comida, generalmente un postre, algo para que tomen jugo, en su momento cuando hacían mucho frío café. Sí. Y, bueno, más el pan o la galleta, las facturas que nos van donando. Está igual. Pero también, o sea, nuestros vecinos, nuestros padres. Y siempre... ¿Eso lo hacen a diario o no? Nosotros desde Crespo vamos una vez por mes. Una vez por mes. El primer lunes del mes. El primer lunes del mes siempre va Suma Crespo, nos llaman él. Claro, claro. Y ahí se cubren esas 160 porciones que decía, que de hecho en esta última RECO empezamos a recolectar bandejas de vianda que se lavan y se higienizan para poder reemplazar y evitar comprar, porque el descartable hoy está... Claro, claro. Nada, se suben mucho los costos entre que hay que hacer a pulmón a veces, juntar lo que se va, el menú que se les va a llevar. Claro. Entonces, por eso, la invitación es, bueno, a que se sumen preguntando a cualquiera del grupo grande, que más de uno se conoce quienes están, y poder colaborar con alimentos no perecederos o alguna cosa así, de algunas bandejas, no sé, ¿qué otra cosa más? Vos por ahí también nos preguntaste dónde se cocina. Sí. En realidad... ¿Dónde se cocina? ¿Dónde se cocina? En realidad, por ahí muy generosamente, una familia nos presta un espacio, pero también, de una manera muy generosa, algunas entidades, como decir, hemos cocinado un par de veces en bomberos, ahora esta última recorrida, el Club Ferro nos prestó sus instalaciones. La peña de boca. La peña de boca en su momento. Exactamente. La peña de boca cocinó. Han habido algunas peñas de amigos, la de boca, pero también otras peñas de amigos que han dicho, bueno, nosotros les cocinamos para el lunes de tal y tal mes. Exactamente. Hay gente que tiene impecable el quincho atrás de la casa y hace como dos años que no lo usa, porque se le fueron los chicos. Porque viste qué pasa, el nido vacío, ¿no? Y tenés un flor de quincho atrás, y es una realidad, que en Crespo, gracias a Dios, bueno, es una buena oportunidad para decir, vengan, cocinen en el quincho, ¿no es cierto? También está bueno. También se sumó una fundación de Crespo, que eventualmente se donó alimentos que fueron llevados a Paraná. Hubo eventos que nos han convocado también para hacer puente y llevar alimentos a Zuma. Así que, sí, todo es bienvenido. Todo sirve. En estas instancias, sí. Está igual. Mientras se haga con amor, con buena onda, de alguna manera, todos sirven, ¿no es cierto? Bueno, chicas, a ver, y ahora consultarles sobre esto específicamente, la Navidad con dulzura. Coménteme un poquitito cómo se puede colaborar y qué es lo que van a hacer un poco. Bueno, la idea es, para Navidad, llevarles, más que nada a los chicos, porque hay muchos pequeñitos, hacerles algún paquetito de golosina, regalito, lo que sea. Así que, bueno, la idea es pedirle a quien puede, quien quiera, acercar alguna golosina, lo que fuese. Nosotros vamos a preparar bolsitas, ya lo hicimos el año pasado también, y llevarle a todos los más pequeños, que son muchos. Está bueno, está bueno, digo, por allí, porque, a ver, ¿cómo recolectan esas golosinas? Y se conectan, se contactan con algunos de nosotros, y yo, por ejemplo, lo puse en mi WhatsApp, y muchos me mandaron, Marce, ¿dónde lo llevo? Tráemelo a mi casa. Después nosotros nos organizamos, y nos juntamos un día, y armamos las cosas, y después se lleva. Ustedes hablan, y yo estoy ya en otro nivel, no sé si en otro nivel, a otra altura, digo, estaría bueno por ahí en los kioscos, se ha hecho muchas veces, que por ahí ponen una caja y dicen, doná tu vuelto, que también está bueno, digo, por allí, porque bueno, acá en Crespo hay kioscos importantes, digo, por allí, digo, a ver, te sale 750, y le das mil pesos, bueno, el vuelto, qué sé yo, o ponés lo que vos quieras adentro de la cajita, está bueno por ahí, y digo, por ahí se puede, eso después se traduce en caramelos o golosinas, digo, ¿no? Exacto. Que está bueno también, digo, si ustedes van hablando, yo me puse. Todo suma. Todo suma, todo suma. Pero está bueno, digo, por allí eso, y está bueno también por ahí a los abuelos que nos están viendo en este momento, que por ahí no tienen nietos, algunos sí tenemos, o si tenemos, sabemos de la alegría que genera en el nieto, la bolsita de caramelos, esa que te costó nada, a ver cuánto cuesta una bolsita hoy de gomita, por ejemplo, porque el nieto no es una persona que te va a estar menospreciando por el regalo que le hagas, vos le regalás una gomita y se ríe de la misma manera que si le regalás una Playstation, realmente, porque no tienen ni idea, cuando estamos hablando de cuatro siguaños, después a los 18 sí, no, por supuesto. Bueno, imagínate los chiquitos de... Por eso digo, por así, en esa situación, quería decir por ahí a los abuelos que, bueno, en vez de hacer una bolsita para el nieto, hagan dos bolsitas, en vez de tres bolsitas, hagan cuatro bolsitas, no cuesta nada hoy en día, y bueno, suma voluntad. Sí, por ahí cuando son donaciones en dinero, preferimos que llegue a suma para nada, y en este caso de tu idea, que me encantó, podría directamente convertirse en una caja con la golosina que quieran aportar en ese momento. Por ejemplo, para no manejar plata. Para evitar, para evitar. Pero está bueno para ir a hacerlo directamente con el kiosquero, es decir, llevas la plata y decís, ¿cuánto me sobra? ¿2.50? Bueno, ponelo en caramelos acá. Una de las banderas de suma y por la cual hasta el día de hoy se jacta es de la transparencia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí nosotros como nos sumamos también y somos como una red de apoyo en Crespo, queremos como dejar esa bandera también bastante clara, ¿no? De que vamos por ahí. Está igual. Bueno, y a las empresas también. Bueno, por decirlo, nosotros siempre vamos a la empresa, ¿no? Cuando, bueno, clubes todas las instituciones. Pero bueno, poco ese es el motor también del Crespo, ¿no? Las instituciones son grandes, fuertes. Ustedes, digo, son el reflejo de lo que es la ciudad de Crespo, digo, porque, a ver, esa es la idea, ¿no? De alguna manera. Por allí en otras localidades, en grandes urbes, dicen, no, pero no, es inentendible que gente que no esté paga, esté ayudando, agarrando su tiempo, trabajan y de paso en el horario libre que tienen, lo ocupan para nosotros. Están locos. Están locos. Están locos. Eso no existe. Sí existe. Justamente aquí en la ciudad de Crespo es un ejemplo de esto, porque no solamente ustedes, lo sabrás, los clubes, los padres, los abuelos, los chicos mismos que salen a vender para las instituciones. Digo, acá en Crespo, por eso, gracias a Dios, tenemos la ciudad que tenemos, pero digo, no en todos los lugares pasa. Entonces, de alguna manera eso, replicar y también decirle a los empresarios por allí que pueden donar, son por ahí los que pueden donar más cantidad por el dinero que manejan, también invitarlos a que, digo, una vez o dos veces, o Navidad, o digo, puedan ayudarnos, ¿cierto? Exacto. Que también está bueno. Sí, o un mes. Nosotros nos donan, qué sé yo, kilos de arroz, kilos de fideo, aceite, tomate, las verdulerías, las camiserías. Lo que sea, a nosotros todo nos sirve, porque también va dependiendo, el menú que hacemos, ahora se nos complica un poco más, porque en el invierno es como más fácil hacer un guiso, ahora ya se nos está complicando, porque es comida. Claro, que va, no va a llevar un guiso, comida fría. Aunque no está mal, pero digo, por allí está complicado con el calor, ¿no? Pero por ahí los grupos, digamos, por ahí hay muchas peñas o diferentes grupos que quieran sumarse, o un día nos dicen, bueno, nosotros queremos cocinar, nosotros no los vamos a dejar solos, sino que vamos a acompañar también ese proceso y vamos a estar, como la última vez que sumaron los chicos del Club Ferro, que no tenían ni idea cómo se trabajaba, bueno, estar con ellos, hacer el proceso y bueno, después cargamos toda la camioneta y llegamos. Pero también, o sea, cada granito aporta y bueno, y a todos nos va a hacer más fácil, porque esto no es algo de ahora, o sea, va a seguir y es para toda la vida. Así que hay colaciones y recepciones, las recepciones específicamente, donde los servicios de comida están pagos, ya están pagos de antemano y sobra mucha comida, porque es una realidad, digo, por allí, se puede frizar eso, digo, por allí, y también buscándole la vuelta de dónde buscar justamente esa situación. Por ejemplo, la 198 tuvo, mi hijo tuvo la recepción hace poco, está bien, por ahí surgió la idea en el grupo mismo, pero digo, no sabía de lo que estaban haciendo ustedes, decir, bueno, se van a volver a reunir los chicos para terminar de comer lo que sobró de la recepción. Pero también es una muy buena idea decir, bueno, que los chicos mismos donen esa comida para ustedes, que era carne, era, qué sé yo, pamplona, todo eso que sobra mucho, digo, pero así que también, digo, sería bueno, digamos. Sí, y digamos, Zuma o Las RECO, lo que se llama en Paraná, se hacen todos los días. O sea, nosotros vamos una vez al mes, pero en Paraná salen todos los días a distintos grupos. Y por ahí es la comida principal de todo el día, digamos, la única comida que tienen, es una realidad. Y sábado y domingo también la gente come. Sí. Ese es el tema, ¿no? Que por allí, viste, vas hasta el viernes y el sábado y domingo, entonces es una situación que se ve también en los comedores escolares, bueno, en los comedores comunitarios, eso en particular, ¿no? Incluso hoy por hoy, si a uno por allí se les hace complicado que tienen trabajo, gracias a Dios, me imagino a la gente que está en esa situación, ¿no? Que por ahí tenés tres hijos, cuatro hijos, no hay que juzgar a nadie, sino que simplemente, bueno, manos a la obra, ¿no? Sí, sí, algo que hemos aprendido todos estos casi tres años es no juzgar. Claro, claro. No juzgar y no ser indiferente con lo que está pasando. ¿No te pasa que valorás mucho lo que tenés? Sí, sí, sí. Y los ves, los empezás a ver y a ver de otra manera. Pero viste que... Y los pensás también, porque yo la semana pasada que llovía tanto, la cabeza se te va en dónde estarán, qué, cómo estarán, qué, claro. Nosotros ya sabemos los nombres de todo. Es una realidad, ¿no? Es una realidad. Digo, para la gente que quiera unirse a Suma de Voluntades, ¿no? Bienvenida. Chicas, agradecerles mucho estos minutos. Esperemos que haya servido, que la gente nos haya visto en distintos lugares. Aquí en la ciudad de Crespo, por supuesto, pero también digo, a ver Suma de Voluntades también puede ser de Ramírez, de otras localidades también, ¿eh? Así que, ¿hay redes sociales, chicas? Sí, hay redes sociales, Suma de Voluntades, en Instagram. Y por ahí, déjame decirte que la sede en Paraná está en Calle Alem 470. Por ahí, si se quieren acercar directamente con donaciones ahí, es bárbaro. Desde alimentos y también ropa, útiles, lo que sea, porque ellos tienen dónde llevarlo. Sí, sí, sí. No solamente comida, digo, por allí, porque, bueno, evidentemente, de todo. Útiles, escolares, lo que sea. Sí, sí, sí. Todo sirve, digamos. Sano y en buen estado, obviamente. Uno que vive acá en la ciudad de Crespo, gracias a Dios vuelvo a decir esto, por ahí no te das idea de lo que es justamente la necesidad que hay en otras localidades y de la necesidad que está pasando la gente golpea y fuerte. A veces, a la noche, me imagino que ustedes se deben haber quedado bloqueadas con las cosas que escuchan o con las cosas que ven, porque, viste, que Crespo es común y otras localidades también, o nuestra familia es como una cosita realmente de cristal y ahí te pega un cachetazo la vida fuerte, ¿no es cierto? Es una realidad de esto. Sí, sí, sí. Chicas, agradecerles mucho. No, muchas gracias a vos. Bueno, ahí estamos. Bueno, y las esperamos. Cuando quieran, traigan pilas. Es un chiste interno. Te contamos para cocinar la próxima. Dale. No, pobre chico. No, pero... No, no, no. No, solo cocinar. Yo puedo cortar algo, pegar algo, pero cocinar... Bueno, dale también. Pobre chico. Gracias. Bueno, gracias. Ahí estamos entonces con las chicas de Suma de Voluntades. Bueno, nada más que decir simplemente eso. Se vienen fechas muy, muy importantes, muy calas los sentimientos y por allí está bueno hacer un balance de nuestra vida, aunque dicen que por ahí no hay que hacer balance, pero sí es bueno por allí ayudar, ¿eh? Porque Dios ha sido importante, grande con nosotros, o Dios o cualquier persona que vos tengas espiritualmente ha sido importante con nosotros y creo que tenemos que devolver un poco de lo que hemos pasado en el año. Me parece que está bueno y estas chicas trabajan seriamente, realmente llegan las cosas. Bien, vamos a ir a la pausa comercial, señor director. Si le parece 28 minutos, ya volvemos. Adelante. Adelante.